Cuando yo más quiero verte, te temes, capas de mis ojos Cuando yo más quiero verte, te temes, capas de mis ojos Mi pecho como pisao, de la menta que es humbroso Mi pecho como pisao, de la menta que es humbroso Las estrellas me acompañan en este triste momento Las estrellas me acompañan en este triste momento Con dolor miro la luna, como pidiendo un consuelo Con dolor miro la luna, como pidiendo un consuelo Corazón no te enamore, mejor quédate en silencio Corazón no te enamore, mejor quédate en silencio Corazón no te enamoró, 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 mejor quédate en silencio Siendo como la luna en el cerro, se me han nublado los ojos, pero llorarte no quiero Se me han nublado los ojos, pero llorarte no quiero Tu recuerdo lo echo al viento que se pierda pa' los cerros Tu recuerdo lo echo al viento que se pierda pa' los cerros Ya no quiero un sentimiento que a mi pecho ponga negro Ya no quiero un sentimiento que a mi pecho ponga negro Corazón calma, no llore, que ya se va su recuerdo Corazón calma, no llore, que ya se va su recuerdo Corazón calma, no llore, que ya se va su recuerdo Corazón calma, no llore, que ya se va su recuerdo Corazón calma, no llore, que ya se va su recuerdo Corazón calma, no llore, que ya se va su recuerdo Corazón calma, no llore, que ya se va su recuerdo Gracias por ver el video.